La historia se escribe en México, en tierras aztecas. Un decágono es el testigo de lo mejor de las artes marciales mixtas. México enfrenta a Estados Unidos, eternos rivales, que hoy demostrarán quién es el mejor de estas artes milenarias. Semana a semana, a través de sus pantallas, medirán fuerzas estos dos titanes de las artes marciales mixtas, hasta encontrar un campeón. 100 mil dólares están en juego y el cinturón de RDC. ¡Suscríbete al canal!